Bueno, aunque no lo crean, también salgo a hacer el súper, así que hoy vamos a ver qué leche debo comprar. ¿Decimos marcas o sin marcas? Mejor nada. Pero creo que ya decidí que voy a comprar. Bueno, no hay de la que quería comprar, pero ahorita la encuentro. No, no hay. Qué bizarro que esté Shakira en versión saxofón y todo el rollo. Pero bueno. ¿Les gustan las compras? Yo odio salir de compras, pero... No, la verdad sí me gusta salir de compras. Aunque me gusta más que ya esté todo en la casa. Pero bueno. Les voy a presumir, ¿eh? Llevo manzanas. Llevo naranjas. La neta, una empanada. Adiós.